Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los origa. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Qué fuerte el aplauso para nuestra bella quinceañera de esta noche! Somos el Mariachi Moreno y una clase con placer de estar con ustedes esta noche. Suena el boleto y Mariachi dice así. Y ustedes se acompañan, compañeras. Ya, 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 ya. Papi verde y tuyo, papi verde y tuyo, papi verde y palataria, papi verde y tuyo. Y que lo cumplan feliz, y que lo vuelva a cumplir, y que va a llegar cumpliendo hasta el año diez mil. Que Dios te bendiga, y que cumplan muchos años. Hoy que está cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que cumplan muchos años. Hoy te traigo mi cariño. Esta es mi mejor regalo, yo te doy la esperanza. Vamos a empezar con con sus dulces. Ya, ya, ya. Y ahí vamos sin tomar una canción. Y vamos a perder la continuación y cómo es verano. Vamos a decir por amor, que lo felicitamos. Y que siga cumpliendo en su mano, y la kirchner la tiene que cuidar. Que de mi padre te las da de la vida,�� de mi maldad. Y que nos pongan a ver muy felices Que somos todos en este reunión Y que nos pongan a ver muy felices Que somos todos en este reunión Y si no es tarde llegamos aquí La visión de mamá, la visión de papá La visión de mamá, la visión de papá Mil felicitaciones, que contras muchos más Que la verdad que te cuida y hoy Que te cuida bastante Por mi no y para que no olvide Mil felicitaciones, que contras muchos más Y que el aplauso así desea para nuestra reina presente esta noche Y aunque pasen los años Seguirá siendo la niña bonita de papá y mamá Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Que mis padres quisieran tener un niño Luego me estás en una niña Una linda hermosa flor Y después la quieren tanto Y después la quieren tanto Y después la quieren tanto Él agradece mucho amor Es mi niña bonita Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Y fuerte el aplauso por favor para nuestra reina Tania, seguimos con bonitas canciones para ti Ahora sí, Tania Ahora sí, Tania, te invito a pensar en tus quince deseos Y a pagar las velitas en compañía de esta canción de los mariachis Será tal vez un día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y ahora eres niña Y en este día vivirás deprisa En este día vivirás En este día vivirás deprisa Por eso Quienes temblarnos siempre sentir un mal sol Y bailarás Y el sueño que te mira Y empezarás a descubrir la vida Y si las primeras tienes que descubrir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Quince, quince flores nuevas que te harán feliz Y que se escuche un lindo ese aplauso para que se cumplan sus quince deseos completitos ¿Qué hora de parte de tu papá esta bonita canción? Suena Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Mi amor se tomas mi muerte Y mi manera lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te adorino y te respeto El mejor padre yo tengo Y dar desgracias Hoy por eso Quisiera seguir tus pasos No es tu corazón Eres mi intervento Toma mi mano con fuerza No me sueltes Pero luego Caminemos siempre juntos ¿Qué hora de parte de tu papá esta bonita canción? ¿Qué hora de parte de tu papá esta bonita canción? Que en mi corazón Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Suena bonito Ahora estas dos canciones La primera es la de tu papá Y la de tu mamá Suena bien Y pensé que te quedaba en mis brazos al día de ti Y pensé que te quedaba en mis brazos al día de hoy Y pensé que te quedaba en mis brazos al día de hoy Y pensé que te quedaba en mis brazos al día de hoy Y pensé que te quedaba en mis brazos al día de hoy Y pensé que te quedaba en mis brazos al día de hoy Y pensé que te quedaba en mis brazos al día de hoy Y pensé que te quedaba en mis brazos al día de hoy Y pensé que te quedaba en mis brazos al día de hoy Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro la palabra Mi verso lima o brosa Quizá con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa Sabes una cosa No sé que yo te quiero No sé que yo te quiero contar No sé que yo te quiero contar Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Se vele bonito Ahora sí para que el papá me la saque de acá Entonces, pues, papá, dime las palmas ¿Qué? ¿A la que qué? Si lo vemos en un resucuso Este día de pasar es tan luchoso Y los otros son muy muy gustosos Y tranquilo tu piel y el corazón Siempre que el papá me es en el mundo Cuando la noche perturbe tu mente Cuando el beso nabra en tu frente Con el oro y las patas en el mar ¡Pero regáreme una bollita para la agencianera, por favor! Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu lindas formas yo me digo ¡Ay, Chabela! No, ¿cómo así que Chabela? ¿La fiesta de quién es? ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Exacto! ¡Vamos todos a mí otra vez! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Y a ver, quiero, me quieres, al sentir que me despreza Y me digo ¡Ay, Tania! ¡Ay, Tania, Tania, Tania! ¡Ay, Tania! ¡Ya, Cha, 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 Cha! ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡Manachi! ¡Ahhh! ¡Muy bien! Repito lo que sigue ¡Un, dos, tres! ¡Manachi! El palo esperto ¿Qué vale el lado? ¿Qué vale el bajo? ¿Qué vale el bajo? ¿Qué vale el bajo? ¿Qué vale el palo? ¿Qué vale el lado? ¿Qué vale el bajo? Vamos, 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 vamos. Muy bien. Ahora voy a necesitarle tu ayuda. Vamos a buscar unas voluntarias. ¿Tienes alguna de ellas? Pégase, señorita, pégase a copa. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, 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 tranquilos. Tú, por favor, te vas a hacer detrás de él. Y me lo vas a coger. Uy, uy, uy. Uy, pero me lo saca a vivir también. Me lo vas a coger en la cintura con las dos manitas fuerte, fuerte. Tú te vas a hacer detrás de él. Tú así se vas a hacer detrás de él. Ay, no ves cuando ayer es un traición. Hoy me amo a ganar ser y te lo voy a hacer. Ven, ven y me acompañas. Sí. Y tú te vas a hacer detrás de él. Y me lo van a agarrar fuerte la cintura al mariachi. No te quedas conmigo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 1, 2, 3, 4. Se prende la fiesta Esta noche va a beber Entregue a la ventana Porque va a haber Cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche de cerrucho Cerrucho, cerrucho Porque se deja en la clava Clava, 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 clava ¿Qué clava? Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Muy bien señorita Van pasando al frente de cada músico Mirándolo a los ojos Mirándolo a los ojos fijamente Muy bien, muy bien ¿Y qué pasa con las palmitas? Cha, 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 cha Un, dos, tres ¡Mariachi! El baile perro Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Guau, 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 guau ¡El baile perro! Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Guau, 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 guau ¡Muy bien! Y en mis días y en mis noches Se que duerme y me despierto Y en mis sueños de corte Y yo me digo ¡Muy bien! Oiga, pero me la sonrojó Y en mis días y en mis noches Sin que ver mi mente Y en mis sueños te conté Pues yo me digo Oiga, pero me la sonrojó Parece que no me acompañan todos, familia Hoy estaré Y que me sacó la bollita Para ir las excelentes de esta noche Queremos hacerte entrega De este bonito detalle Para que tengas bonita memoria De tus ciudadanos Y bueno, antes de despedirnos Quiero que nos regalen un fuerte aplauso A nuestra quinceañera De esta manera que empiezo María Chicoñito de la clase Nos veremos en una nueva oportunidad Chau, chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video